A partir de este primero de septiembre entraron en vigor nuevos aranceles del 15% sobre un segmento de productos chinos valorados en 300.000 millones de dólares. Con estas nuevas tarifas están grabados prácticamente todos los artículos que exporta China a Estados Unidos. En contramedida también han comenzado a aplicarse aranceles a productos de Estados Unidos por un monto de 75.000 millones de dólares. Ya han entrado en vigor los nuevos aranceles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los anunció por sorpresa después de que se reanudaran las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos en Shanghai en julio. Como regalo de Navidad para los consumidores estadounidenses, Trump anunció que retrasaría algunos de los aranceles hasta el 15 de diciembre. Muchos consideran que esta medida demuestra una postura debilitada de Estados Unidos, pero Trump asegura que lo hizo para reducir el impacto en las ventas de vacaciones. El retraso se aplica a una amplia variedad de productos, incluidos artículos electrónicos, juguetes y ropa. Los aranceles nos han puesto en una posición de negociación increíble. Se lo he dicho a China directamente. Solo va a empeorar para China. Tras los nuevos aranceles de Estados Unidos, China comunicó inmediatamente que tomaría contramedidas. A finales de agosto anunció aranceles extra para productos de Estados Unidos, valorados en 75.000 millones de dólares, que se aplicarán en dos tramos. La primera ronda, desde las 12 y un minuto del mediodía del 1 de septiembre, y la segunda, desde el 15 de diciembre, las mismas fechas de entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos. Los aranceles punitivos de China del 5 o el 10% se aplicarán a más de 5.000 productos estadounidenses. Por primera vez, se ha añadido a la lista el petróleo crudo. También se incluyen otros productos, como pequeñas aeronaves y comida, como langosta congelada. La soja estadounidense se someterá a unos aranceles totales del 30%. China ha añadido aranceles adicionales del 25 y el 5% a vehículos y partes de automóviles de Estados Unidos, que entrarán en vigor el 15 de diciembre. La medida de Estados Unidos demuestra que no hay ganadores en una guerra comercial. La intensificación de las fricciones comerciales provocará grandes pérdidas para los consumidores y empresarios estadounidenses. Espero que Estados Unidos detenga estas medidas hostiles y converse con China para encontrar una solución basada en la justicia y el respeto mutuo. El conflicto comenzó en marzo de 2018, cuando Washington impuso aranceles adicionales a la industria del acero y el aluminio de China. Desde entonces, la situación ha empeorado. CGTN en español.